hola hola mi gente en el día de hoy les traigo unas ricas pechugas a la plancha miren vamos a tomar la pechuga y le vamos a hacer una abertura de esta forma vamos a expandir toda la carne para que abra bien esto va a permitir la cocción más rápida y mejor cocido de la pechuga luego que tengamos ya abertura vamos a tomar un pilón o un machacador y vamos a dar pequeños golpecitos esto es mi gente para suavizar la carne ustedes verán qué rica nos va a quedar esta carne luego que le damos le demos nuestra machacadita vamos a tomar un tenedor y vamos a hacer lo siguiente observen bien vamos a ir ponchando 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 toda la carne con el tenedor esto lo que nos va a permitir es que penetre el calor en nuestra carne y esta carne va a quedar deliciosa lo hacemos de un lado y luego del otro lado el mismo procedimiento ahora vamos a proceder a sazonar para sazonar lo vamos a utilizar pimienta negra molida y sal molida sólo esto mi gente esto sí vamos a hacer bien dadivoso sale vamos a echar mucho observen vamos a echar nuestra pimienta negra molida de un lado ven bien bien sustancioso para que no quede bien rico ahora un poquito de sal y lo mismo vamos a hacer del otro lado volteamos y lo hacemos del otro lado mi gente el saludito de hoy quiero dárselo a ya mil y en santo domingo república dominicana muchas gracias por ver mis recetas si aún no se han suscrito recuerden suscribirse y darle a la campanita y recuerden si le gusta la receta darle un like bueno mi gente ahora vamos a tomar tres bandejas y vamos a colocar harina de trigo o harina blanca en uno vamos a colocar huevos en la otra y pan rallado en la otra bandera vamos a sazonar a condimentar nuestros huevos con sal y pimienta y vamos a condimentar nuestro pan rallado con pimienta le vamos a echar un poquito de sal y le vamos a echar orégano entero mi gente esto le va a dar un toque espectacular a nuestras pechugas miren luego que hayamos sazonado nuestro pan rallado lo vamos a mover para que se penetren todos los ingredientes para que se mezclen vamos a moverlo y le vamos a echar también una pizquita de sazón completo en polvo el de nuestra preferencia luego que lo maniamos vamos a regarlo a esparcirlo bien por toda la bandeja y vamos a tomar nuestras pechugas y la vamos a pasar por estos tres pasos miren mi gente tomamos la pechuga la pasamos por la harina ay 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 mi gente se me olvidó batir los huevos déjeme buscar un tenedor y los vatos rapidito vamos a menear nuestros huevos muy bien entonces ahora sí estamos listos para pasar nuestra pechuga a los huevos vamos a pasar la pechuga primero a la harina luego a los huevos y luego al pan rallado luego que hayamos hecho estos tres pasos entonces vamos a poner un sartén a fuego medio con un chorrito de aceite el de nuestra preferencia y vamos a freír nuestras pechugas solo es un untadito al baile del aceite mi gente miren qué ricas se ven cuando uno le está empanizando ahora vamos a poner nuestra pechuga en nuestro aceite entre el medio de medio alto o sea no muy alto ni muy bajo cuando nuestras pechugas estén doraditas que veamos que toda la orilla se esté cociendo ese es el momento en el que tenemos que voltear la volteamos nuestra pechuga y le vamos a dar color ahora del otro lado miren qué belleza mi gente miren 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 qué bello y el sabor de estas pechugas mi gente ustedes verán cuando ustedes la hagan vuelvan a este vídeo y escríbanme en los comentarios que no se van a arrepentir recuerden mi gente si le gustan mis recetas regalarme un like y si aún no se han suscrito suscribirse debajo donde dice suscribir solo le dan un clic y le dan un clic también a la campanita para que activen las notificaciones luego que nuestras pechugas estén doraditas del otro lado volvemos volteamos del otro lado para darle más más calor un poquito más de color miren qué rica queda nuestra pechuga ahora le podemos bañar un poquito de miel por encima y quedan deliciosas mi gente si oyen una voz son los hijos míos gracias por ver mis recetas